Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor Cuando se marea su vela, cuando se marea dolores Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor Cuando se marea su vela, cuando se marea dolores Baila, 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 bailame Esta rumba, esta guitarra, que lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré y esta otra Byte Canaryy la noche siempre canta de él ¡Y cuando seas sea maná y odóren! ¡Cuando seas que me va de Worto! ¡ kunnen baila, baila, baila.... ¡ Crystal criamón mirada! Es la rumba ta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Yo siempre cantaré, es la rumba ta gitana, que yo siempre cantaré.